Una marea humana de más de 3 millones de personas inundó este domingo las calles de Francia, en repudio a los atentados islamistas que dejaron 17 muertos esta semana. En París, el presidente francés François Hollande desfiló arropado por líderes de 44 países, en una comitiva encabezada por allegados y familiares de las víctimas. Tan solo en la capital participaron en la marcha más de un millón de personas que partieron de la Plaza de la República. Desde los cuatro puntos cardinales de la capital, miles trataron de unirse a la protesta. Metros y bulevares quedaron bloqueados por la multitud. En la manifestación participaron representantes de grupos religiosos judíos y musulmanes, así como directivos de medios internacionales. Estamos todos unidos, estamos todos juntos a la hora de enfrentar esta barbarie. Estamos todos afectados, aterrorizados, tristes y al mismo tiempo condenamos estos actos. También pedimos no confundir a los musulmanes con estos bárbaros. El Islam de Francia está con los valores de la República y el respeto a la vida humana. Reportar noticias requiere coraje y solo en momentos como este nos damos cuenta que reportar las noticias no es solo una conveniencia, una comodidad, un consuelo en una democracia suave. Es también un acto de coraje, un acto de voluntad y ese es el mensaje que queremos dar hoy. La manifestación es considerada como la mayor organizada en la capital francesa desde la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. Según las autoridades, unos 5.500 policías y militares fueron desplegados para garantizar la seguridad.